¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Felipe! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Felipe! ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 levanta la de cazarejos de aquí para animar la de cazarejos de aquí para animar la de cazarejos de aquí para saludos ¡Bien, bien, bien! 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 Gracias. ¡Viva! Gracias. 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 Puente, seguí en el río, seguí en el río, seguí en el río, puente, seguí en el río. ¡Qué bien la paja! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No podemos hacer esa planta! ¡Señor! ¡No podemos hacer esa planta! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡A lateral, a lateral, José Carlos! ¡A lateral, a lateral, José Carlos! ¡A lateral, a lateral, a lateral, José Carlos! ¡A lateral, a lateral, a lateral, a lateral, José Carlos! ¡A lateral, a 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 lateral, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Bien, Julio, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Caminos! ¡Mueve, José Carlos! ¡Mueve, mira, mira, mira! ¡Gracias! Viene la división. ¡Dimite el escuazón! ¡Nada, nada, baloncó! ¡Métete acá! ¡Ven a Cártel! 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 ¡Gracias! 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 ¡Handarte un poco, Ricardito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vete! ¡Mete Tema! ¡Mete Tema! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a fincher a Busquets! ¡Para que caite menos que tú! ¡Bravo en el espejo! ¡Anda! ¡Bravo en el espejo! ¡Ponte! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Crimando ella a la feira! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Corte! ¡Corte! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡El salto! ¡El salto de la rana! ¡No se acuerde o esta doctorea! La paridad del plato. Gracias por ver el video.